Bueno y precisamente ahora vamos a Guatemala, ahí está Osvaldo Samayoa, especialista en derechos humanos y también miembro del Centro de Estudios de Guatemala, una de las organizaciones que en estos momentos también está siguiendo bien de cerca el paso de estos migrantes hondureños por territorio guatemalteco con rumbo a los Estados Unidos. Bienvenido señor Samayoa. Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Háblenos de cómo ustedes reconocen el impacto de este paso de hondureños por Guatemala, un territorio también afectado y que hemos visto que en anteriores oportunidades muchos guatemaltecos se suman a este tipo de caravanas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, creo que tenemos que ser muy conscientes que estamos en una crisis humanitaria muy fuerte en los niveles de pobreza y de extrema pobreza en los países han crecido. Tanto Honduras, Guatemala y El Salvador estamos enfrentando una situación de inestabilidad política que ha llevado a estos contextos de extrema pobreza. Es entendible, de hecho la población guatemalteca al paso de la caravana de migrantes hondureños lo que ha hecho es extenderles la mano, darles una ayuda, darles codijo, ayudarlos con alimentos, con atención médica, derivado de que comprendemos perfectamente la situación por la cual se han movilizado y a partir de esto creo que es importante decirlo. No se puede tolerar más gobiernos con altos niveles de corrupción, con altos niveles de impunidad como los que estamos viviendo en nuestros países, porque esto precisamente está llevando a que las políticas sean ineficientes en la atención a todas las personas y está generando cada día más pobres, más pobres que no tienen la culpa de querer una vida digna, de querer desarrollarse de forma adecuada y bueno, tienen que buscar estas alternativas cuando ven que las ofertas de tener un sueño por tener una vida mejor para ellos y sus hijos están más al norte de sus países. ¿Y cómo ven también, señor Samayoa, las advertencias que está haciendo el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Me parece injusto, me parece injusto porque es precisamente esta situación generada por las mismas políticas que Estados Unidos ha tenido en contra de nuestros países en el sentido de ser unas industrias para los productos de ellos sin realmente poner atención a la situación de vida de nuestras personas. Ha habido muchísima inversión, muchísima cooperación en materia de seguridad, en materia de ataque al narcotráfico, pero cero cooperación en desarrollo humano. También nos parece irresponsable porque no nos demuestra una búsqueda de ayuda, de consensos, de políticas que nos permitan salir adelante, sino que simplemente un rechazo frente a la incapacidad política de quienes hacen gobierno en nuestros países actualmente. Tenemos una crisis en la región, una crisis que no es nueva, una crisis que ha venido siendo aplazada, que el propio Estados Unidos ha ayudado a que se aplacen y que hoy no nos puede dar la espalda simplemente así. tiene que buscar junto con nosotros alianzas para promover mejores condiciones de vida, mejores políticas, mejor acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a que los adolescentes puedan crecer libres de violencia, libres de la represión que el propio Estado ha generado. Y me parece esencialmente que por eso debe de apostarle a una búsqueda de mecanismos contra la corrupción y contra la impunidad en esta región. Fíjese, señor Samayoa, ¿cómo se entiende entonces que siga estas migraciones hacia los Estados Unidos, un país que parece que no les da las condiciones entonces para recibirlos? Mire, me pareció muy importante lo que dijo uno de los migrantes hondureños cuando salieron precisamente desde tierra hondureña y dijeron no nos importa cómo nos traten allá, seguramente va a ser mejor de lo que estamos pasando acá. Y eso es un mensaje muy contundente. La gente está dispuesta que aunque sea en situaciones muy precarias donde les puedan atender, sin duda, la situación en la que puedan encontrarse en una atención migratoria o policial migratoria va a ser muchísimo mejor a la situación. Mira, ayer en medio patemalteco declaraba una de las señoras migrantes hondureñas ¿Qué hago si cuando me piden mis hijos comida tengo que contar las lempiras y veo que no me alcanza? Así que si puedo conseguir un poco de condiciones más factibles para la vida de ellos aunque la mía tenga que perderla a cambio de la que ellas puedan vivir habré logrado un objetivo. Y esto es un mensaje de lo deshumano, de lo inhumano que estamos siendo en nuestros países con las políticas y no entendemos, y lo digo con esta palabra, la terquedad de ciertos sectores políticos, económicos de estos países en mantener el mismo modelo económico sin ningún proceso de revisión, la miopía política que estamos viendo en cuanto a destruir a los propios ciudadanos de cada uno de estos estados, y bueno, ayer Guatemala daba muestras también de esa miopía al poner barricadas de policías para que estos migrantes no pasaran cuando las leyes guatemaltecas le reconocen el derecho a poder transitar en nuestro país. Bueno, muchas gracias señor Osvaldo, gracias por el contacto y por toda la información que nos aporta y también su visión de este fenómeno migratorio. Muchas gracias. Que esté muy bien, mucho gusto. Osvaldo Zamayoa, especialista en derechos humanos y también miembro del Centro de Estudios de Guatemala conversando con nosotros sobre el impacto del paso de esta caravana de migrantes hondureños que ya ha cobrado terreno en Guatemala y que sigue su paso a los Estados Unidos. En las próximas horas ya veremos entonces la entrada de la caravana a México y nosotros estaremos bien pendientes de la situación con los migrantes hondureños que están en estos momentos caminando buscando su sueño americano. Es el informe que tenemos a esta hora, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.